Like the Hellcat Campea y sube a heroico Nunca utilices Axtun Sigue tu camino Vamos con el siguiente Número 2 Evita jugar en duo y escuadra Si quieres subir a heroico Campeando rápido Pero si tu puedes y te gusta puedes campear Pero no te lo recomiendo Pero en duo y escuadra Aparecen más hackers Número 3 Si caes mal o no caes Donde te quieres esconder Utiliza minas y encuentros O ponte una arma de corta distancia Y no te desesperes Solo tranquilizate y campea Tranquilo Número 4 No ponerse triste por no tener a Adob O a otros personajes No te decepciones No te desanimes Con que te lleves la fogata Sobrevives Y ya Número 5 Tener estrategia contra hackers Y pistola de gancho Llévate al clan Mínimo nivel 5 Para cuando te suban No tengan tiempo Para reaccionar Y poder bajarlos Chao Gracias por ver el video I'll fight till I can't find the light I've been there Done all that before Don't care what's one more war I'll be here if you need me I swear I'll drag you down But I know you still care And if you hear me I'm so sorry I'll be better in the morning Rain goes on and on I'm thankful I'm so fucking grateful That I never let go And I've been making all of the worst mistakes of my life Stakes of my life Try so hard to keep it together I'm running for cover But that don't suffice Pain goes on and on I'm thankful I'm so fucking grateful That I never let go Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete!